saludos a todos y espero que se encuentren muy bien el día de hoy pues vamos a hacer una margarita de vainilla muy sabrosa muy deliciosa los ingredientes que va a necesitar pues ese tequila blanca o clara triple sec que en este caso yo estoy usando triple sec casero pues yo mismo lo hago jugo de limón o lima también yo el primo el limón sabe mejor las cosas cuando refresco el jugo va a necesitar helado de vainilla leche y también va a necesitar crema de nata o en ingleses derry whipping topping lo que se le echa encima de pasteles y una serie entonces puedes vamos a empezar primero pues le echamos una onza de tequila una onza del triple sec y echamos media onza del jugo de limón una bola de helado yo uso este scoop que son dos onzas si usted siente que siente que la tequila es muy fuerte o algo le puede echar más helado no importa le echamos una onza de leche y ahora pues empezamos a batir usamos una copa de margarita ahora le echamos la crema de nata hay que ajustarla bien porque es como espuma en el centro echamos una hacemos como una una especie una florecita o no se como lo quieran llamar le ponemos una cherry le ponemos un sorbetito, una paja, una pajilla o soporte y ahora tienen una margarita de vainilla espero que la disfruten y hasta la próxima bendiciones hasta la próxima